La incidencia de enfermedades respiratorias están dentro de los picos normales, las que se vienen saturándose. Definitivamente todas las instancias estamos pidiendo que hagan masiva toda la acción de difundir todos estos avisos meteorológicos, de manera que la población esté también informada. ¿Y qué se ha convertido en una especie de coordinación de las diferentes instituciones públicas para que puedan emitir sus reportes y de esta manera obtener una información más real? En realidad lo que debe hacer todo ese trabajo es el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional, que es el POE, esa es su función para lo que está creada. Nosotros lo que hacemos es monitorear todas las acciones que hacen tanto el Gobierno Regional como los gobiernos locales y sobre todo las entidades inherentes en este plan multisectorial por bajas temperaturas. Ahora, si bien es cierto que este plan multisectorial está haciendo todas las acciones de entrega de kit y algunas acciones concretamente con el Minagri no son todos los distritos que deberían estar configuradas. Y eso tiene pleno conocimiento del mismo Gobierno Central, porque ha sido canalizada por el Gobernador. Entonces, la situación que se viene monitoreando es que si estas superan los niveles de respuesta de las entidades, como son gobiernos locales y gobierno regional, pues estaría viéndose la posibilidad si es que se da alguna declaratoria de emergencia. Lo que no es el caso en este momento, como les decía, están dentro de los parámetros normales, los casos vienen siendo atendidos y vamos a ver cómo se da el comportamiento de acá en adelante. Solamente acá en Abancay, digamos, ¿hasta cuánto de temperatura ha descendido en estas horas? Hemos hecho en esta madrugada, la última de repente. Hoy día se ha dado hasta 3 grados bajo cero en horas de madrugada, como son 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Va a descender más según los números de cenario? Se prevé en esta semana, ¿no? Se prevé. Por eso decía que en las partes altas, lamentablemente, por la escasez de estaciones meteorológicas, no hay forma de medir, pero sin embargo de Huacuyo, que donde existe una estación meteorológica, sí se está llegando a casi cerca de 12, 15 grados, ¿no? Bajo cero. ¿Está llegando entonces a las altas a estas temperaturas? Sí, sí, así es. Bueno, también se ha reportado a nivel nacional de que Apurima se está liderando en cuestión de nevadas, ¿no? De nevadas, que a nivel nacional es donde se han presentado más nevadas. Así está terminando un informe periodístico de la ciudad de Vida. Sí, la agencia andina lo que ha difundido es los reportes por emergencias suscitadas por granizadas. Y las granizadas, en efecto, son muy dañinas, básicamente, a la agricultura y también la crianza, sobre todo, de los apicultores. En este año hemos tenido un récord de lo que son los reportes y, en efecto, es una de las regiones con mayor cantidad de reportes de granizadas de los reportados, porque hay emergencias que no han sido reportadas por los gobiernos locales. Ahora, definitivamente, el impacto que causan las granizadas, sobre todo los cultivos, los cultivos de agricultura, etc., es bastante significativo, cosa que no está establecido también dentro del seguro agrario, porque la medición no se da por una planta que está en pie, sino debe ser por la productividad, cosa que no se considera estos parámetros. Entonces, obviamente, aquí creo que es importante que el Ministerio de Agricultura tome las acciones y creo que este informe que da la agencia andina tiene que, en alguna medida, ayudar para ver cómo se establecen algunas otras modificaciones de medir los impactos por las granizadas. Pero este reporte de granizadas no es solamente de este año, se va a aparecer desde el año pasado. Sí, lo que tengo entendido creo que es desde el periodo de lluvias. Es decir, el periodo de lluvias se maneja desde el 2016 al 2017, generalmente, a partir de agosto y de terminar en junio, es el periodo, perdón, en mayo. Entonces, este periodo de lluvias, en efecto, es el reporte que se tiene la mayor cantidad de incidencia de los solamente de las emergencias reportadas. El tema del cambio climático es lo que está generando, porque se prevé el tema de vientos, bajas temperaturas, pero sorpresivamente el clima también nos sorprende con lluvias. Este tema no aparece, por ejemplo, en los reportes del cerámico que han sido publicados. En efecto, no olvidemos en este periodo que se han dado las lluvias intensas en el norte, el CENAMI, han manifestado que eso ha sido un evento sorpresivo, y lo cual preocupa, porque estamos hablando de una entidad científica. O sea, no puede haber un tema de sorpresas ante una entidad que maneja o debe manejar una información anticipándose a los hechos. Ahora, en efecto, lo que se está dando en estos momentos es una variabilidad climática a nivel mundial, que no es lo mismo cambio climático, porque el cambio climático se mide en periodos largos. La variabilidad climática prácticamente está poniendo de vuelta y media a las mismas entidades científicas. O sea, como que de acá uno se llama, podría llover y el CENAMI no podría determinar si efectivamente esto va a ocurrir. Así es, porque son varios factores, son cambios bruscos, son varios factores, tanto del océano como del Atlántico, que será una situación que ya sea por traslado de incómodos de nubes, por vientos, etc. O sea, son varios factores que ahí se juega y por lo mismo las mismas entidades científicas que debían predecir, no están teniendo la pena de poder predecir. En cuanto a la información, señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el gobierno central solamente ha determinado, en la región oprima, a cinco provincias para esto del plan multisectorial contra las heladas? ¿De dónde sale la información realmente? ¿Qué es lo que proporciona la información al nivel central para que solamente hayan excluido, por ejemplo, a Chincheros y a Aymarades en este plan multisectorial? Sí, el plan multisectorial, como dice ahí en una de las partes del resumen, la entidad responsable ha sido el CENEPRES, el Centro Nacional de Prevención y Atención de Riesgos, donde el INDECI no tiene ninguna responsabilidad de ahí. Ahora, el CENEPRES lo que ha jugado es unos parámetros que va desde el nivel de pobreza de Quintín, los datos históricos, y a nosotros mismos nos extraña en la medida de que hayan distritos, como el caso de Cotagús, y que todos sabemos que gran parte de la población está ubicada. Así es. Cito a este distrito porque creo que es el más representativo en la medida que es un distrito ubicar a gran parte de su población por encima de los 3.000 metros. Entonces, esperemos que esto se supere. Consideramos ahora que tanto el CENEPRES como el INDECI, como formamos parte del Ministerio de Defensa, ya se tengan que ver otros criterios. Nosotros venimos advirtiendo esta situación porque este plan ya se viene dando casi tres años consecutivos, y con los mismos errores de siempre. Entonces, lamentablemente, no nos toca asumir esta responsabilidad de la priorización de los distritos. ¿Pero en sus informes usted está resaltando ese tema? Por supuesto. Lo que se hace en los reportes de emergencia a través del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, lo que se hace es justamente con las emergencias suscitadas, se contradice a esta priorización. Por eso le decía, caso Cotagús, o sea, si no está priorizado y en los informes de emergencia este distrito manifiesta un impacto tanto a los cultivos y la salud de la población, obviamente no estaría guardando relación con este plan multisectorial. Pero vuelvo a repetir, yo creo que en los sucesivos se va a superar esta situación y tiene que haber una información mucho más real a la situación. No solamente es en el caso de Acumir, sino en el caso de Acumir, sino en el caso de Acumir Nacional, que ha habido algunos errores de distritos. Bueno, lo que nos llama el poder es una...